hola qué tal buenas tardes bueno yo estoy aquí preparada estoy viendo que todo está bien qué tal bueno pues aquí estoy viendo que está todo bien perfecto vale pues he empezado cinco minutos antes porque primero quiero comprobar que está todo bien vale perfecto yo me veo estupendamente bien creo que el sonido está ok vale vale genial bueno pues estamos unas cuantas personas aquí en el vivo venga esos comentarios quiero saber que está todo bien venga os voy saludando jose luis ahí estás tú bien lo hemos conseguido y no tan difícil carmela lozano buenas tardes erika valeria son unos minutos porque he entrado antes de tiempo para comprobar que está todo perfecto y quiero ver que vais entrando sin problema quiero leeros escucharos saludaros patricia desde perú hola muy buenas ya sé que hay unas diferencias de horario para unos son tarde noche para otros mediodía bueno pues es genial quiero saber que me estáis escuchando sin problema yo tengo ya mi presentación preparada ya tengo muy claro lo que os quiero explicar pero también quiero escucharos tenéis alguna pregunta alguna inquietud vamos a ver el tema de educar sí pero sin recurrir a los castigos porque educar es algo importante que todos hacemos cada día tanto con nuestros hijos hijas como nuestros alumnos si somos maestras o maestros y con los niños de la sociedad pero muchas veces transmitimos aquello que hemos conocido proyectamos nuestra propia historia reproducimos la educación que hemos recibido que no tiene por qué ser mala pero si nos ha podido dañar con lo cual eso es motivo más que suficiente para replantearnos si queremos seguir educando igual de la misma manera o actualizarnos en algunos conocimientos que afortunadamente la neurociencia nos va aportando información muy interesante y esta masterclass de hoy va a ser una preparación para la clase que daré el próximo jueves donde sí explicaré los 10 principios de la parentalidad positiva así que yo quiero saber si tienes toda la información que necesitas tener para apuntarte a esa masterclass necesitas entrar en este enlace lo voy a poner por aquí vale porque sí que en esa masterclass voy a explicar no tanto educar sin castigos sino cuáles son los principios de la parentalidad positiva que necesitamos conocer que necesitamos practicar y que en la medida que lo vamos haciendo y lo vamos haciendo con cierta conciencia vamos a ver no que los niños o las niñas se portan mejor pero sí que nuestra forma de percibir sus comportamientos cambia en nuestra forma de sentirnos junto a ellos o hacen sentirlos a ellos también va a cambiar y todo a fluir que es de lo que al fin y al cabo se trata no de que de que fluya de que las relaciones sean naturales de que relacionarnos no sea tan complicado tan difícil bueno voy a leerlos de acuerdo bien josé luís me dice que la imagen y el sonido está ok pues eso me alegra bien bueno pues no salen desde honduras como educar sino para mucho con mi hijo que hace berrinche bueno los niños y las niñas que hacen berrinche es una de las preguntas que más soléis hacer que hago cuando tiene una rabieta que hago cuando tiene un berrinche que hago cuando vale el próximo masterclass me están preguntando por aquí será el próximo jueves a la misma hora de españa vale a las 8 de la tarde bueno simplemente estoy como entrado antes de la hora deciros que estaremos juntos aproximadamente otra hora desde las 8 hasta las 9 horario de españa y ya a partir de las 8 puntual puntual voy a empezar con la clase pero de momento os estoy un poco escuchando vale si que tenéis preguntas hacérmelas porque yo estoy leyendo vale cuáles son las preguntas que podéis tener desde chile nos saludan también muy buenas tardes vale me da mucho gusto ver que estáis aquí vale mis hijos se pelean todo el tiempo bueno por aquí está usúa también os estoy leyendo estudiando la bienvenida mi idea es un poquito estos minutitos que tenemos aprovecharlos para saludarnos para hacer preguntas porque luego ya empezaré la clase y me resultará más difícil ver las preguntas aunque al final de la de la sesión dedicaré un tiempo a leeros si tenéis preguntas que hacerme bueno pues yo veo que ya vamos empezando con con la hora muy bien muy bien pues yo tengo todo listo estoy aquí viendo que está todo bien porque quiero empezar a las 8 bueno decirme por favor jose usúa si estáis por aquí decirme que está todo bien para que yo vaya empezando sin ningún problema yo creo que no hay ningún problema y que podemos empezar bien ya está perfecto bueno pues voy a ir empezando con la con la clase de hoy el máster la masterclass que voy a impartir hoy me acuerdo voy a ponerla así la pantallita un poquito en grande ahora que la tecnología nos permite hacer muchas cosas muy bien bueno pues muy buenas tardes y bueno bienvenidos y bienvenidas todas las personas que estéis aquí en directo conmigo y que quizás más tarde elijáis invertir un tiempo para escuchar esta esta sesión y poder hacer una serie de reflexiones que tengáis y que os permitan realmente entender este tema que es tan importante porque elegido este tema y porque elegido impartir esta masterclass bueno pues en principio porque el próximo jueves 18 de febrero tenía organizada una sesión sobre la parentalidad positiva los 10 principios de parentalidad positiva que quiero explicar con un poquito más de profundidad también en un tiempo parecido a este 8 de la tarde de horario de españa y iré explicando algunos de los principios que aunque son 10 y no sé qué tanto tiempo tendré para explicarlos unos quizás se puedan desarrollar mejor que otros y bueno en la medida que también me hagáis preguntas de aquí al próximo jueves pues bueno también veré un poco que le puedo dar prioridad adaptarme a vuestras inquietudes y demás bueno porque elegido este tema porque muchas veces me encuentro con la dificultad de que confundimos si no utilizamos los castigos para educar entonces es que no estamos educando o que estamos siendo permisivos y relacionamos precisamente educar con castigar y yo quiero invitaros a que vayamos más allá analizando algunos conceptos vayamos más allá y nos atreva vamos a sacar la palabra castigo del concepto educar entendiendo que educar es mucho más que sancionar por los errores errores que precisamente nos van a enseñar y además vamos a poder atender con ellos vamos a separar la palabra educar de castigar y vamos a entender cómo la palabra educar tiene otro significado hay una frase que me gusta mucho que dice educar es llenar no es tanto llenar un cubo sino se encender un fuego no lo que vamos a hacer precisamente es descubrir qué tan maravillosos son nuestros hijos nuestras hijas a qué ritmo aprenden y cuáles son las respuestas que necesitan de nosotros porque por supuesto que cada conducta necesita una respuesta pero hay que valorar esa respuesta desde qué emoción nace qué impacto está teniendo en su cerebro entendiendo que el cerebro es el órgano del aprendizaje y necesita aprender sintiéndose bien con el adulto y hay que ir analizando un poco en qué momento llamamos la atención cómo lo hacemos con qué tono de voz si hay más personas o no presentes si en lugar de corregir quizás estamos llevando a cabo una humillación si comparándolo con su hermano realmente le estamos estimulando y motivando o lo estamos acomplejando bueno hay una serie de cuestiones que podemos ir analizando bueno yo voy a continuar porque entiendo que está todo bien así que esta es la frase con la que quiero comenzar los castigos no es que sean malos no es que no debamos educar a utilizarlos simplemente que no son necesarios vale si lo que yo quiero es educar entonces puedo hacer muchas cosas pero desde luego recurrir al castigo es lo peor que puedo hacer para llegar a ese objetivo entonces la idea no es que no hay que castigar sino que si lo que quiero yo es educar quizás el castigo no es el camino esta es como digamos la primera reflexión que quiero que hagamos porque de esta manera tú vas a tener toda la libertad del mundo para decidir si quieres o no aplicar castigos a tus hijos cuando consideras que su comportamiento no es el que debe de ser pero lo que debemos de saber es que si lo que queremos realmente es que aprendan y lo que queremos es educarles en valores y en competencias emocionales el castigo nunca va a ser ese camino entonces a mí me interesa saber esto para tener claro si ahora mismo estoy castigando porque necesito sobrevivir a una situación que me está desbordando y entonces este castigo tiene que ver más conmigo y mis emociones que con lo que quiero que mis hijos aprendan vale o si realmente lo que quiero educar tengo que sacar el castigo de lo que quiero transmitir lo que quiero enseñar para realmente alcanzar ese objetivo entonces cuando hablamos de castigos sí que tenemos que hablar de una utilidad vale para qué sirven los castigos porque si sirven para algo o sea si existen es porque sirven para algo no y para qué sirven los castigos bueno pues sirven para reconducir conductas no para educar pero sí para reconducir entonces teniendo esto claro yo quiero que veamos un poco en realidad cuando hay una conducta que quiero que mejore si recurro al castigo porque lo hago y si no recurre al castigo a qué otra cosa puedo recurrir vale pero sí que tengamos presente que para educar nunca son una opción no son una opción son una una forma de corregir que utilizamos cuando nuestras emociones nos desbordan y además están como respaldadas por una creencia que tenemos que los niños necesitan adquirir recibir una consecuencia un castigo porque si no parece que no aprenden entonces generalmente cuando la conducta del niño nos desborda nos genera una emoción desagradable y nos sentimos sobrepasados recurrimos al castigo porque es la forma de dar salida lo que estamos sintiendo pero también ese castigo está como respaldado por una creencia y es que ese niño necesita el castigo para aprender como ese niño necesita el castigo que esta realidad que tenemos entonces le tengo que castigar y haciéndolo así lo estoy educando pero yo quiero llevarte más allá y decirte cuando castigas lo haces uno porque tu emoción te está desbordando con lo cual un trabajo de autorregulación emocional te va a venir de maravilla porque estando tu bien equilibrada o por lo menos sabiendo equilibrarte eso te va a permitir no recurrir al castigo como primera opción y después esa creencia que tenemos de que son necesarios los castigos te la vas a quitar de la mente y entonces vas a decir efectivamente mi hijo no necesita un castigo para aprender qué es lo que me está pasando me he dejado llevar por mi emoción y he acabado probablemente dañando el vínculo que es lo que tengo que proteger vale entonces como no son una opción los castigos porque los niños aprenden asociando emociones desagradables a situaciones donde tienen que desarrollar no sea aprendizajes entonces si cuando yo tengo un comportamiento x el que sea o bien le pego a mi hermano o bien tengo un berrinche o bien estoy frustrado o bien desobedezco el comportamiento que sea y el adulto para corregirme para llamarme la atención para enseñarme me hace sentir mal esas emociones que yo genero se asocian al aprendizaje es decir estoy aprendiendo algo que supuestamente es bueno para mí lo estoy aprendiendo a base de emociones desagradables con lo cual siempre mi que mi cerebro está programado para evitar las emociones desagradables y para aproximarme a lo que si me agrada si me gusta si me hace sentir bien por los niños y las niñas que van a probablemente para protegerse de este tipo de emociones y para no sentirlas van a evitar realmente van a evitar esas situaciones donde tienen que ser llamados la atención al final lo que hacemos es ocultar mentir decir claramente que yo no he sido señalar a otra persona con tal de no reconocer que yo he sido para no sentir esas emociones tan desagradables con lo cual cuando recurrimos el castigo porque lo hacemos lo hacemos porque la situación nos desborda y lo hacemos porque hay una creencia que nos dice que así es como los niños aprenden pero yo lo que quiero decirte es que los niños no pueden aprender asociando un momento de aprendizaje emociones desagradables porque la tendencia va a ser a evitarlo y por otro lado esas emociones desagradables negativas de malestar necesitan ser acompañadas vale para que la conducta realmente mejore entonces fíjate qué fácil te lo voy a mostrar vale para que lo vayamos entendiendo cuando hablamos de educar siempre hablamos de oportunidades vale con lo cual no me importa cuántas veces el niño la niña tenga el mismo comportamiento no me importa cuántas veces el niño se pelea con su hermano cuántas veces el niño tenga una rabieta no me importa porque porque como yo lo que quiero es educar sólo sé que cada vez que se presenta esa conducta que yo quiero acompañar que quiero trabajar que quiero atender simplemente entiendo que es una oportunidad para mejorar ese comportamiento que que yo quiero que el niño aprenda pero cuando hablamos de reeducar sí que recurrimos a los castigos por qué porque ya han pasado los años de ser educado una serie de valores y de competencias emocionales y entonces ya no vemos tanto las oportunidades y ya la tenemos la necesidad de reeducar un comportamiento pero vais a ver por qué cuando hablamos de educar es algo que le corresponde a la familia y a la escuela es un terreno de la familia cuando hablamos de reeducar es un terreno de la sociedad la familia la escuela educa y la sociedad de alguna manera reeduca es decir si yo soy familia si yo soy escuela y estoy en los primeros años de la vida de mi hijo de mi hija lo que me me corresponde es educar y si a mí me corresponde educar tengo que ver cada conducta que no me gusta que no me agrada que creo que está fuera de lugar como son las peleas los berrinches las desobediencias todo esto lo tengo que ver como una oportunidad a la que le tengo que dar una respuesta una respuesta apropiada una respuesta que se adapte a la necesidad de ese niño a su edad a su temperamento a su carácter a las circunstancias porque realmente de ahí tenemos que sacar un aprendizaje pero si soy sociedad a mí ya no me corresponde tanto educar porque sos terreno de la familia y sos terreno de la escuela si soy sociedad me corresponde reeducar porque tenemos objetivos distintos la familia la escuela que es lo que hace enseñamos valores enseñamos competencias emocionales porque con esto digamos que lo tenemos tenemos todo lo que necesitamos para realmente mejorar la conducta si yo me peleo con mi hermano pero a mí en casa me enseñan habilidades socioemocionales como expresar una queja como pedir permiso como esperar un turno como gestionar una frustración como decirle que estoy enfadado como decidir no jugar con él porque no me gusta como me ha tratado como separarme de o aislarme de un momento desagradable para conectarme conmigo mismo como pedirle ayuda a mi madre porque no me gusta que mi hermano me hace tal cosa como decirle a mi padre que por favor me atienda me escuche tal cosa es decir como la familia y la escuela está para enseñar valores y competencias emocionales cada vez que surge el conflicto la conducta molesta el berrinche la pelea entre hermanos es la oportunidad que yo no puedo desperdiciar para realmente educar eso que necesito que aprendan pero si soy sociedad yo ya no estoy para educar yo como sociedad tengo que poner unas normas cuando hablamos de normas hablamos principalmente de leyes leyes que en el momento normas y leyes que el momento en el que un ciudadano una ciudadana se la salta esa ley tiene que ser sancionada porque porque así funciona porque yo no puedo permitir que tú te saltes la norma porque tú tu libertad termina donde empieza la mía si tú te saltas la norma afecta a otra persona entonces desde el momento en el que tus acciones influyen en la otra persona yo que soy la sociedad tengo que decirte no te has pasado de la línea tu conducta ha generado un daño entonces dice cumplir una sanción te ha saltado las normas de tráfico así que esa es tu sanción te ha saltado una ley cualquiera entonces voy a reeducar te tengo que decir que como eres parte de la sociedad como tenéis que comportar en sociedad pero por el bien de todos es decir la sociedad regula a través de una serie de normas de legislación regula la convivencia y regula la convivencia reeducando a través de sanciones esto nos gusta o no nos guste es lo que es y a nosotros lo que nos tiene que importar es realmente la idea de educar no que educar más que nada es prepararles a través de los valores sociales y de las competencias emocionales prepararles para la vida vale entonces de todas maneras como educar es algo que es como algo que cada padre y cada madre tiene que decidir cómo lo quiere hacer es territorio de cada padre no es territorio de cada madre no donde lo que realmente es importante es las las creencias que uno tiene y las convicciones que uno tiene porque de ahí van a partir las decisiones entonces si realmente decidimos usar el castigo para educar vale ahí estaríamos mezclando porque hemos dicho que para educar educamos mediante oportunidades como sociedad y como escuela y reeducamos como sociedad porque tenemos que hacer cumplir unas normas que son las que regulan la convivencia pero si decidimos utilizar el castigo que en realidad es para reeducar decidimos usarlo para educar vale y esto es como te digo territorio de cada padre y cada madre para empezar habría cinco cosas que no se podrían tocar vale y por qué no se podrían tocar porque estas cinco cosas son precisamente las que favorecen el desarrollo físico y emocional de un menor que porque está en desarrollo las necesita realmente para aprender para crecer para socializar entonces qué es lo que no se puede quitar porque está estrechamente relacionado con el desarrollo de un menor o de una menor no el alimento el deporte el juego las amistades y los estudios cuando hable de estudios hablo de no obligar por ejemplo a leer porque leer es bueno porque cada vez que obligamos generamos rechazo hacia la lectura hacia el aprendizaje entonces hay otras muchas formas de hacer que los niños asuman el hábito de estudio y tengan realmente una actitud positiva hacia la lectura menos obligar entonces bueno pues hay veces que utilizamos el castigamos con doble tiempo de estudio o obligamos a leer y al final se vive como un castigo no entonces fíjate porque no vamos a tocar el alimento porque lo necesitamos para desarrollarnos vale el alimento es un derecho no es un privilegio ni es un premio algún comportamiento es un derecho no tocamos el deporte porque deporte salud porque con el deporte también nos podemos mejorar nuestra salud lógicamente y además es que eso favorece incluso el comportamiento no tocamos el juego porque el juego también es salud es desarrollo es aprendizaje es socialización no tocamos las amistades porque también nos permite mejorar a través de la socialización nos permite mejorar las habilidades socioemocionales nos permite entrenarlas de una y otra manera con unos y con otros nos permiten desarrollar esas competencias emocionales que son tan necesarias y tampoco como hemos dicho no tocamos los los estudios es decir si yo quiero decido utilizar el castigo para educar aunque estaría invirtiendo el orden porque en realidad para educar no es necesario recurrir a los castigos educamos mediante oportunidades y lo hacemos para y lo hacemos como familia y como sociedad a través de valores y competencias emocionales con lo cual es una labor diferente pero si elegimos hacerlo por lo menos estas cinco cosas no habría que tocar el alimento porque es un derecho el deporte porque salud el juego porque también es aprendizaje las amistades porque de socialización y el estudio porque no podemos aborrecer algo que es tan necesario para el desarrollo de la persona no el aprendizaje tiene que ser algo elegido que genere placer que genere esa satisfacción pero nunca tiene que ser algo obligado entonces qué sucede que si yo te digo vale el castigo no solamente no es digamos no es que sea malo simplemente no es necesario para educar porque educamos a través de valores y competencias emocionales lo hacemos desde la familia y la escuela y entonces aquí el castigo no tiene cabida y además si aún así decides hacerlo porque todavía no estás convencida aún no sabes hacer hacerlo de otra manera pues estas cinco cosas no se podrían tocar vale qué pasa que llega un momento que uno dice bueno y entonces con qué le puedo castigar si no puedo quitarle esto 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 entonces cómo le puedo castigar no esa es una de las preguntas que puede surgir bueno pues la idea no es tanto que los niños necesiten castigos porque ya hemos dicho que para educar no son necesarios para educar lo que es necesario es convertir cada situación cada conflicto cada conducta convertir alguna oportunidad para entrenar precisamente esas competencias emocionales y esos valores cuando hablamos de competencias emocionales siempre hablamos de estrategias que nos permiten manejar nuestras emociones y manejar manejarnos en la interacción con otras personas es decir tan importante es ser consciente de lo que yo estoy sintiendo sino darme cuenta lo que está sintiendo la otra persona para también ajustarme un poco a ella si veo que alguien está muy cabizbajo muy triste yo tengo que regular la alegría porque lo que no puedo hacer es activarlo desde una emoción que yo siento si lo voy a estar en un estado de más de calma no está más en inquietud en reflexión en tranquilidad no entonces esto lo tengo que tener como muy claro o si yo estoy muy enfadada y la otra persona está en una emoción diferente pues también como ajustó mi emoción a su estado para también desde esta autorregulación y tener en cuenta el cómo puede cómo estoy impactando en la otra persona no entonces las emociones se regulan tanto positivas como como desagradables agradables como desagradables se regulan en la interacción con los demás los niños y las niñas lo que sí necesitan son límites vale entonces si no necesitan castigos y si además los castigos que te que te he dicho que no se pueden utilizar es decir para mejorar la conducta del niño hemos dicho que no le vamos a quitar lo que tiene que ver con la amistad con el alimento con el juego no todo eso no lo vamos a quitar porque no lo necesitan para aprender pero qué es lo que sí necesitan lo que necesitan son límites normas y límites esto sí es lo que necesitan normas que nosotros como padres ponemos para que se la salte vale pero cuando yo pongo una norma la pongo porque tengo un criterio de salud de seguridad de protección y entiendo perfectamente que esa norma se la van a saltar pero a mí no me importa que se salte en la norma porque entiendo perfectamente que por edad por circunstancias por desarrollo por etapa evolutiva eso entra dentro de lo normal lo que yo sí voy a hacer es a cada norma que yo pongo con un criterio de protección y de seguridad lo que sí voy a hacer es ponerle un límite la diferencia entre poner un límite y poner un castigo es muy grande vale y te la voy a explicar después porque mira cuando hablamos de educar se trata de que lo que tú haces por tu hijo lo que tú haces por tu hija lo que tú le enseñas es tan bueno es tan positivo es tan beneficioso que se trata de que ellos lo elijan que elijan eso mismo que tú le estás enseñando esos valores esa forma de relacionarte con los demás esas competencias emocionales esas estrategias de autorregulación que descubran el beneficio que tienen para que viendo el bien que les hace cuando tú no estás presente puedan elegir eso para sus vidas y entonces se trata de lo que lo que tú le enseñas sea algo que descubran su gran beneficio para que lo elijan vale es como que cuando son pequeñitos tú les enseñas a lavarse los dientes porque eso es bueno para que no tengan caries pero cuando van creciendo y tú no estás para recordarles que se laven los dientes han descubierto el beneficio de tener una boca limpia la una higiene el que no tengan caries el no tener que pasar tanto por el dentista han descubierto tales beneficios que son los que eligen lavarse los dientes sin que tú se lo recuerdes vale entonces lo que enseñamos lo que educamos genera tal bien a través también de las emociones positivas que generamos que lo tienen que elegir lo tienen que elegir y eso también les va a llevar a ser conscientes de las consecuencias de sus acciones porque al final lo que queremos es que sean responsables y respetuosas entonces al mismo tiempo que enseñamos valores y que enseñamos competencias emocionales estamos ampliando la conciencia emocional de nuestros hijos de nuestras hijas esa conciencia emocional es lo que les lleva a ser responsables y respetuosos porque entienden que lo que les enseñas es bueno porque es lo que han sentido vale porque lo que recuerdan es lo que decimos no es lo que hacemos recuerdan como los hacemos sentir si cuando les estamos enseñando a través de oportunidades a través de la de cómo respondemos a la situación les enseñamos con valores les enseñamos con competencias emocionales y generamos emociones agradables una emoción por ejemplo de amor de afecto de cariño de quererse superar a sí mismo de autoestima todo eso hace que elijan los valores que le estamos que les estamos enseñando de tal manera que cuando están en una situación donde su acción ha generado un daño en otra persona eso no coincide con los valores que les hemos enseñado y su conciencia que no deja de ser su responsabilidad y su y el respeto hacia los demás y hacia sí mismos esa coherencia que quieren vivir que les da satisfacción vivir eso es lo que les lleva a buscar la reparación vale entonces esto es importante porque al final estamos educándoles en unos valores y unas competencias emocionales para que cuando no estemos permanezcan en el tiempo y eso que estamos enseñándoles que queremos que sea lo que ellos elijan por los beneficios que han descubierto que tienen para sus vidas porque les da tranquilidad bienestar porque les da confianza cuando a través de sus acciones se dan cuenta que no cumplen con esos valores su responsabilidad y el valor del respeto que de alguna manera es lo que les hace estar en paz con ellos mismos es lo que les dice no por aquí no esta acción tiene que ser reparada entonces ahí hablamos de conciencia también de conciencia emocional y finalmente vemos también que esto les va a permitir diferenciar entre lo que está bien y lo que es lo que les hace un bien los niños no necesitan aprender que está mal pegar sino que cuando pegan hacen un daño vale los niños no necesitan aprender que está bien compartir sino que cuando comparten y tienen una relación de amistad con otra persona disfrutan las dos es decir descubren el bien dentro de una relación y el disfrute de compartir algo pero no tienen que hacer las cosas porque al hacerlas cumplen con nuestras expectativas la costa muchas veces de lo que realmente desean entonces aprender que algo me hace bien es bueno o que algo me hace mal y y daña pues es mucho mejor que quedarte con la idea de que hago esto porque es lo que otros esperan de mí porque eso está bien o porque esto está mal te pongo el ejemplo por ejemplo fumar fumar digamos que es legal a partir de los 18 años con lo cual si yo fumo a partir de los 18 nadie me va a decir nada porque en principio no está mal fumar entendiendo que es algo legal sin embargo fumar me hace daño entonces lo ideal sería que los niños y las niñas en el momento en el que no nos tengan cerca elijan aquello que les hace bien y rechacen aquello que les hace mal aunque tengan incluso socialmente el permiso para hacerlo vale y entonces vamos avanzando en la clase va avanzando y luego escucharé tus preguntas aún así hemos dicho bueno como al fin y al cabo tú eliges cómo quieres educar a tus hijos y todavía no estás convencida o no sabes hacer otra manera vale siempre él cuando hablamos del castigo va a ser una opción que tú vas a tener pero siempre sabiendo que con esa opción no estamos educando vale en todo caso estaremos reeducando pero aún así el problema no sería nunca el castigo el castigo no sería el problema sino lo que transmitimos a través del castigo lo que nuestros hijos perciben cuando castigamos entonces hay una diferencia entre responder a la conducta con autoridad y responder a la conducta con autoritarismo generalmente cuando en lugar de castigar lo que pongo son normas y límites vale respondo con autoridad lo que transmito es seguridad confianza estabilidad mis hijos también conmigo porque aunque no les gusta lo que les he dicho me perciben segura me perciben estable me perciben equilibrada sin embargo cuando recurro al castigo porque no sé tanto limitar una conducta o no tengo tan claro qué normas puedo poner el castigo lo aplico desde el autoritarismo entonces los niños lo que perciben en mí es inseguridad es miedo incluso porque el problema no es cuando decimos educar sin miedo sí sin generar miedo pero también educar sin miedo como padre como madre sin miedo a tomar decisiones decisiones a veces quizás arriesgadas si has tenido una educación contraria a la que yo te estoy proponiendo no vale y voy avanzando simplemente por recordarte cuando hablamos de castigo a que nos referimos porque claro castigo castigo qué es el castigo bueno pues simplemente el castigo es todo lo que ponemos inmediatamente a la conducta que queremos mejorar al ser tan inmediato no nos da tiempo a pensar lo que queremos decir cómo lo queremos decir en qué momento lo queremos decir vale este es el problema no que habrá hemos oído a veces hemos oído a veces que hay que poner un castigo inmediatamente después de la conducta porque si no pierde efecto vale pero yo te digo lo contrario te digo el castigo que tú pones inmediatamente después de la conducta es un castigo tan reactivo que apenas has tenido el tiempo de pensar lo que quieres hacer lo que quieres decir y recordemos los niños aprenden por lo que les hacemos sentir no tanto por lo que hacemos o decimos entonces ellos se quedan con lo que han sentido entonces si a mí no me da tiempo a pensar yo soy esclava de la situación perdona pero no yo no quiero ni improvisar ni quiero vivir siempre reaccionando a dejándome llevar con mis emociones viviendo de forma reactiva yo quiero pensar lo que quiero hacer pensar lo que quiero decir ser consciente de lo que siento manejarlo y tomar decisiones desde una conciencia elaborada los castigos hemos dicho son inmediatos vale a la conducta son desproporcionados y eso hace que sean injustos desproporcionados porque al no al no poder pensar lo que quiero hacer lo que quiero decir me desahogan a mí y hace que yo explote me desahogan a mí pero pocas veces están realmente ajustados a la necesidad del niño a la necesidad que tiene esa niña vale entonces son injustos porque porque generalmente un castigo te hace pagar por tu mal comportamiento como te has portado mal como has hecho eso que está mal entonces tienes que pagar por ello pagar no significa aprender y te pongo el ejemplo de las multas de tráfico hemos dicho que la sociedad si pone castigos porque si tiene que reconducir un comportamiento y por eso sanciona y si alguien se salta un semáforo en rojo no le va a decir bueno bonito la próxima vez no te lo saltes no tendrá que ir y aplicar la ley y aplica la ley poniendo una sanción pero con esa sanción lo que hace simplemente es hacerle pagar una multa para poder seguir conduciendo el vehículo por ejemplo pero con eso no le está no está mejorando la conducción ni la ni los valores al volante si si yo corro no voy a estar pensando en la otra persona pienso que yo quiero correr entonces si a mí me sancionan bueno pues pago la multa y como ya ha pagado puedo seguir corriendo mientras no me vean no y no me y no me cacen no entonces es lo que te quiero decir que generalmente las sanciones te hacen pagar por el error pero al pagar es como que tú ya estás libre puedes volver otra vez a cometer el mismo la misma conducta porque no hay un aprendizaje así que ya estoy terminando cuando hablamos de educar no podemos hablar de castigar y si hablamos de castigar no podemos hablar de educar como veis están en líneas totalmente diferentes cuando educamos si estamos buscando generar oportunidades de aprendizaje por eso los resultados no me importan porque yo no busco un buen comportamiento frente al mal comportamiento yo busco solamente una oportunidad donde ese niño donde esa niña ha podido desarrollar una habilidad ha podido pensar sobre lo sucedido hemos podido hablar de ello se ha podido comprometer algo en concreto y por otro lado cuando hablamos de castigar que no podemos hablar educar cuando hablamos de castigos ahí sí que estamos hablando de resultados que vamos a premiar o sancionar es decir si hay un buen comportamiento entonces va a haber un premio por buen comportamiento con el deseo de que repita la conducta si hay un mal comportamiento va a haber una sanción con el deseo de que esa conducta se extinga se elimine pero no hay la garantía de que así sea no hay garantía de que realmente esto suceda entonces voy a volver al chat para poderte escuchar para ver un poco cuáles son las preguntas que tú tienes y ahora pues bueno me gustaría viendo que son las ocho y media y que más o menos el tema que yo quería explicar lo he podido explicar quiero leer algunas de tus preguntas porque porque ahora ya empezamos un poco con con la parte práctica no de esta sesión te recuerdo que estamos en el aperitivo de la masterclass que daré el jueves que viene donde sí hablaré más bien de cómo hacer a través de los 10 principios de parentalidad positiva hoy solamente te he querido preparar porque me encuentro la bueno continuamente esta realidad que cuando hablamos de educar sin castigos parece que estamos hablando de no educar de ser permisivos y dejar que los niños hagan lo que quieran y no estamos hablando de eso si yo hablo de educar sin castigos estoy hablando de educar con normas y con límites pero normas y límites que a su vez también acompañan frustraciones que se van despertando entonces voy a utilizar una de las preguntas que habéis hecho que es sobre los berrinches sobre las rabietas lo primero hay que entender que los niños y las niñas tienen un tiempo para evolucionar para desarrollarse para madurar y en principio ese cerebro hasta los 24 años no va a terminar de desarrollarse con lo cual si yo tengo una niña de 3 años contamos con muy poco desarrollo cerebral y no le puedo pedir ni le debo exigir sino más bien me tengo que exigir a mí misma entendiendo lo que la neurociencia me dice para realmente adaptar y ajustar mis respuestas a esa niña entonces un berrinche una rabieta no es una mala conducta no es un mal comportamiento que yo tengo que corregir que tengo que sancionar que tengo que castigar porque ahí estoy sumando mal un berrinche es una situación que tengo que abordar una situación que tengo que atender una conducta a la que le tengo que dar una respuesta pero una respuesta que le ayude a madurar no que le ayude a entender que no tiene que hacer berrinche porque si no su mamá o su papá se enfadan ese berrinche es la oportunidad para que vea en mí el modelo de autorregulación un modelo de dominio propio un modelo donde yo también aplico mis habilidades socioemocionales para autorregularme y para dar una respuesta equilibrada equilibrada no quiere decir calmada porque a lo mejor no estoy calmada estoy nerviosa pero puedo igualmente hacer un esfuerzo para trabajar con mis emociones entonces en principio los digamos los berrinches no son malos comportamientos que haya que sancionar vale bueno yo te voy a estar leyendo y quiero leer tanto tus preguntas como quiero leer también tus reflexiones aquello que estás entendiendo vale entonces lo primero aclara el tema de los de los berrinches vale bueno por aquí estoy leyendo aquí dice a mi hija de 6 años debo decirle una y más veces las cosas siempre dice ahora o primero hago tal cosa y después bueno bien yo lo entiendo vale vamos a analizar un poco esta pregunta cuando decimos que vale cuando cuando tú a tu hijo a tu hija le das una indicación siempre esa indicación tiene un sentido pero el sentido lo tiene para ti tú sabes lo que quieres conseguir con esa indicación tú tienes la información tú sabes que cuando le estás diciendo mira por favor vete ponerte el pijama que nos vamos a ir a dormir que hay que ir a cenar y además que está ya oscureciendo tú sabes que todo eso está dentro de una rutina y aunque cada día tú estés dando las mismas indicaciones tú de alguna manera como madre o como padre y sabes que eso tiene un sentido para su descanso para su salud para su bienestar para que mañana por la mañana esté descansada no tenga sueño se pueda levantar bien y empiece el día con fuerzas entonces el sentido lo tiene para ti como madre como padre que vela por su seguridad por su bienestar pero para ella dejar de jugar o dejar de hacer algo placentero es frustrante aunque con eso vaya a obtener un bien a futuro que es el descanso pero claro para yo poder descansar entendiendo que es bueno para mí tengo que dejar de hacer algo placentero ahora que es lo que me genera frustración entonces si yo entiendo esto yo voy a poner una serie de normas las normas tienen que ver con los horarios tiene que ver con una regulación de la convivencia igual que hay normas en la sociedad leyes que regulan la convivencia entre todas las personas dentro de la familia y de los miembros de la familia también hay una serie de normas que se ponen con una intención pero la intención la tiene la tiene para mí hay muchas veces que el gobierno pone unas normas y a la sociedad no nos parece no nos gustan y no estamos de acuerdo pero a mí no me corresponde poner esas normas le corresponde a ese gobierno ponerlas entonces me gustará más o menos estaría o no de acuerdo pero no voy a ir contra me toca acatar y punto porque si no hay una sanción vale ahí hablamos de reconducir de reconducir reeducar y en mi casa es parecido yo pongo unas normas y las pongo con una intención de regular una convivencia a mi hija le puede gustar o no gustar estará o no de acuerdo pero no le queda otra que acatar porque las normas en este caso las pongo yo las pongo con un sentido pero que yo ponga las normas porque mi casa actúo como gobierno vale al final yo tengo la información y sé cómo quiero regular la salud de mi familia la convivencia de mi casa tengo que estar igualmente dispuesta a que se me rebelen a que se enfaden porque yo pongo las normas para que ellos se las salten o entendiendo que se las van a saltar entonces a esas normas siempre le tienen que acompañar límites y nunca le tienen que acompañar castigos las normas se limitan vale y los castigos simplemente se dejan a un lado porque para educar no son necesarios sino para reeducar entonces como que vamos a dejar los castigos para la sociedad vale y vamos a utilizar las normas con límites para la familia y la sociedad y la familia y la escuela vale esta sería la idea voy a leer otra pregunta mi hija de cuatro años y cada que le llamo la atención llora y yo termino sintiéndome mal al hacerlo porque no me hace caso vale esta pregunta yo la entiendo vale le llamas la atención a tu hija de cuatro años y llora y tú te sientes mal pero claro la ves llorar y al final pues dudas no bien vamos a diferenciar una cosa es que a mi hija que a mi hijo le siente mal no le guste le caiga mal que yo le llame la atención o que yo le recuerde la norma que es que a tal hora hay que irse a dormir y eso a mi hija le puede sentar mal como le sienta mal como le genera frustración pues esa frustración esa emoción tiene que ir a con tiene que ir expresada por una conducta si siente frustración puede llorar si tiene miedo me puede abrazar es decir la emoción siempre se tiene que manifestar a través de una conducta esto es así pero otra cosa muy distinta es que yo para llamar la atención le haga sentir mal entonces si mi hija llora para expresar la emoción una emoción coherente propia de la situación que está sintiendo porque tiene que dejar de hacer algo pero esa emoción es acompañada por mí con el tiempo me daré cuenta de que lo que siente es lícito y que me corresponde acompañarlo y probablemente dejaré de sentirme mal por ello porque mi labor es limitar las conductas a las que les he puesto una norma pero si para llamar la atención lo que hago lo que hago es hacerles sentir mal porque recurro al castigo recurro al grito recurro a la amenaza entonces pues entiendo que nos podamos sentir mal no porque ahí sí que estamos provocando esa emoción en ellos una cosa es que la estén sintiendo como forma de adaptarse al cambio a la situación y eso que está sintiendo tiene que ser acompañado y otra cosa es que yo se lo esté generando se lo esté provocando porque realmente pierdo el control de la situación vale cuál sería un ejemplo de límites bueno pues un ejemplo de límites es algo tan sencillo como si yo tengo clara la norma vale y entiendo perfectamente que esa norma tiene que ser saltada por ellos o que puede ser la primera reacción puede ser no cumplir la norma y esto lo entiendo soy flexible porque yo soy también la primera que cuando me ponen una norma no no me gusta entonces esto lo entiendo como parte del ser humano pero los límites es que yo tengo claro que esa norma la tengo que supervisar la tengo que hacer cumplir yo hago cumplir esa norma porque a través de esa norma protejo a mis hijos entonces yo pongo un horario voy a poner un ejemplo muy sencillo si yo pongo un horario el que sea a las 7 8 uno se va a la cama es porque tengo una información cuento con una recomendación que hace por ejemplo la ons con respecto a cuántas horas necesita dormir un niño para descansar bien entonces yo más o menos teniendo esa información calculo un número de horas en ese número de horas siempre hay pues margen y yo puedo ser flexible no va a ningún lado 15 minutos media hora no va a cambiar no va a variar no el descanso de mi hijo de mi hija entonces esas normas que yo pongo con respecto a un horario porque tengo un criterio y es que el descanso hay que llevarlo a cabo para que haya una cierta salud entonces yo pongo un horario una norma con respecto al horario pero no estoy esperando que mi hijo que mi hija esté de acuerdo conmigo y cumpla ese horario entonces estoy abierta dispuesta que se salte la norma pero como estoy digamos contemplo esta parte tengo muy claro que si salta el horario yo no voy a poner un castigo con la idea con la creencia de que con el castigo aprenda a cumplir la norma no yo voy a poner un límite y el límite es que yo hago cumplir el horario entonces pongamos el ejemplo de la tele que es muy muy sencillo si en la tele se apaga a las 9 a las 9 y cuarto la tele sigue encendida vale porque se apaga la tele a las 9 porque más o menos con eso yo calculo que mis hijos van a dormir las horas suficientes como para descansar pero si en la tele sigue a las 9 y cuarto encendida yo estoy entre unos márgenes puedo ser flexible no hay ningún problema que pasa que puedo actuar de dos maneras a las 9 y cuarto yo quito la tele y además te castigo sin verte una semana por haber desobedecido por no haber cumplido la norma y con esto espero que aprendas la próxima vez a obedecer o puedo poner un límite como la tele tiene que estar apagada no me importa si la pagas tú como si la pago yo si tú no la has apagado el margen de tiempo ya ha pasado la voy a pagar yo cuando yo apago la tele es muy diferente que yo apague la tele porque la tele tiene que estar apagada vale a que yo te quita a ti la tele porque no has cumplido con el horario cuál es la diferencia que cuando yo pongo un límite lo pongo desde la autoridad con la confianza con la confianza con la convicción con la tranquilidad de que estoy haciendo cumplir la norma que yo he puesto con un criterio pero cuando yo respondo con autoritarismo y aplico un castigo lo que transmito es inseguridad inestabilidad miedo y eso a mi hijo le hace sentir mal porque una cosa es que le siente mal y otra cosa es que yo le haga sentir mal entonces la diferencia es esta que yo le hago sentir mal vale ese es ya un ejemplo de límite bueno vamos un poco por las nueve menos cuarto nos quedan 15 minutos y yo voy leyendo algunas preguntas qué diferencia entre límites y norma bueno pues más que diferencia es que los límites se los ponemos a las normas vale esa es un poco la combinación perfecta los niños y las niñas no necesitan castigos necesitan normas y límites van juntos pero generalmente los límites se los ponemos a las normas nunca ponemos un límite a un niño vale sino que lo que hacemos es poner un límite a la norma que hemos puesto porque a mí lo que me interesa es que el niño adquiera la responsabilidad de cumplir con un horario por el beneficio que eso le genera a mí me interesa que el niño aprenda unas normas de convivencia por ejemplo llamar a la puerta cada vez que quiere entrar a la habitación del hermano entonces tú imagínate que esta es una norma que hemos puesto porque tenemos un hijo adolescente y otro más pequeño y entonces el adolescente ya quiere su espacio su intimidad y su habitación y sus cosas entonces no le gusta ni que entren sin llamar ni le gusta que toquen sus cosas sin permiso estas son las normas que él ha puesto para regular la convivencia con el resto de la familia el pequeño no lo tiene en cuenta y entra a la habitación sin llamar o le coge algo sin permiso en este caso podemos utilizar el castigo vale y castigar al pequeño por haberse por haber incumplido la norma porque eso encima ha generado un conflicto y se han enfadado y el mayor ha reaccionado de aquella manera o limitar limitar es que cuando entra a la habitación sin permiso y el otro se enfada acompañamos a que salga de la habitación que cierra la puerta y le invitamos a que llame a la puerta para poder entrar cuando llama a la puerta a lo mejor el mayor le dice no entres sí y ahí entra el pequeño frustración esa frustración tiene que ser acompañada tiene que ser escuchada tiene que ser entendida vale entonces aquí simplemente componer el límite a la norma es más que suficiente pero si le castigamos por haber resaltado una norma te pongo un ejemplo entre hermanos porque muchas veces la relación entre hermanos hay que también regularla acompañarla supervisarla y lo que hacemos es sancionarla o sancionamos a los dos o a uno de los dos pero la sanción siempre está entre medio pensando que con eso van a aprender vale bien voy a leer otra voy a leer otra 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 pregunta vale cómo se le pondría un límite si el niño no presta atención bueno cuando un niño no presta atención tampoco es un problema el objetivo es que aprenda a escuchar que aprenda a prestar atención entonces a mí no me interesa sancionar cada vez que no presta atención a mí me interesa enseñarle a que preste atención entonces ahí lo que hago es aprender lo importante que es atraer la atención vale no sancionarle porque no me presta atención entonces qué es lo que hago le llamo por su nombre cuando le llamo y veo que está distraído me acerco para que note mi presencia si veo que es importante lo que tengo que decirle entonces puedo quizás apagar la tele darle la información y volver a encender la tele le pido que me presta atención porque lo que le voy a decir es importante no le llamo desde otra habitación de la casa a gritos esperando que escuche la digamos la indicación entonces el problema no es que no presta atención el problema es que no estoy atrayendo su atención de forma debida tú siempre piensa que la forma en la cabeza les hablamos si cualquier otra persona de la calle les hablase así no nos gustaría nada entonces es como que tampoco nos debemos de permitir eso que no permitiríamos a nadie en la calle vale vale voy a leer otra de las de las preguntas que había por aquí que me ha parecido muy interesante pero creo que se me ha se me han ido se me han ido algunas de las preguntas y ahora no las puedo no me salen había una pregunta muy interesante y ahora no me sale bueno estamos ya un poquito sobre sobre el tiempo las 9 menos 10 me apetecía responder alguna otra pregunta pero ahora por lo que sea no las estoy pudiendo leer bueno quizás lo que haré será más tarde cuando terminemos este live lo que haré será ir contestando algunas de las preguntas que hay aquí escritas vale pero aquí dice acompañas la frustración con la escuela con la escucha razonando recordando la norma poniéndose en lugar del hermano bien la frustración es algo con lo que tenemos que convivir queramos o no además tampoco tiene una fecha de caucidad es una emoción de propiedad del ser humano una emoción básica y fundamental lo único que va a variar que la medida que vamos madurando vamos descubriendo otras maneras de enfrentar esa frustración la regulamos desde la conciencia la expresamos con las palabras buscamos ayuda para cuando no sobrepasan buscamos estrategias como son hábitos saludables para que esa frustración la pueda ser más soportable para que la intensidad no sea más llevadera para regular el estrés o lo que sea entonces si la frustración es algo con lo que vamos a convivir no es no es malo lógicamente pero puede hacer mucho daño entonces lo que nos interesa es que esa frustración que con que con la que convivimos realmente manejarla hasta el punto que sea soportable vale es como regular la la intensidad del calor de la temperatura del agua no lo que hago es regularla para que ese calor sea soportable vale bien podrías darnos alguna indicación para esto por favor a ver natalia la huerta específica mejor la pregunta para que yo pueda entender exactamente a qué te refieres vale voy a leer otra pregunta mi hija de tres años lloriquea por todo y es muy cabezona si quiere algo y le dices que no monta unas que no veas vale mónica a ver que una niña de tres años llorique aunque la connotación sea negativa tengo que decirte que no es malo vale que sea cabezona o sea es puede ser un rasgo de su personalidad una forma de propia de la forma de ser del niño o de la niña a estas edades que además que sean egoístas no es que sea malo sino que es parte de su evolución vale y si le dices una que no algo y monta un pollo monta una que no veas es lo que tiene que hacer entonces en esa pregunta lo que yo veo es que no estamos entendiendo que el comportamiento del niño es propio a la edad de ese niño vale que que llorique y que sea cabezona es parte de su evolución y que el que se rebele y que se frustre es parte de su inmadurez entonces más que ir contra la conducta como si fuera mala hay que entender la conducta para poderla atender entonces se trata de que entendamos que ese cerebro tan inmaduro no sabe responder como una persona adulta si tiene la madurez de un niño de tres años no puede responder con la madurez de uno de 24 entendiendo que el de 24 sea maduro entonces más que ir contra la conducta tenemos que entender que la frustración que está experimentando es tan intensa que le es muy difícil expresarla de otra manera entonces se trata de entendiendo que educamos mediante oportunidades las oportunidades que haga falta las veces que haga falta son van a ser necesarias porque el objetivo es transmitir valores y competencias emocionales entonces a veces cuando son muy pequeñitos más que enseñarles cómo se tiene que comportar tienen que ver en nosotros cómo queremos que se comporte esa es la gran diferencia entonces las oportunidades que utilizamos para enseñar valores y competencias emocionales porque con eso aprenden con eso educamos esas digamos esos valores y esas competencias emocionales las tienen que ver en nosotros hasta que tienen la capacidad suficiente para realmente expresarse con esa competencia emocional a qué edad se deben poner las reglas vale no hay una edad las normas siempre las ponemos con un criterio entonces yo voy adaptando las normas las voy modificando las voy cambiando conforme voy necesitando de esas normas esas normas están para servirme a mí para ayudarme a mí a regular una convivencia yo las normas las pongo y las quito cuando me dejan de ser útiles las cambio te pongo un ejemplo muy básico vale los niños necesitan dormir niños y niñas de menos de 10 años 12 años necesitan dormir 10 horas entonces la hora para irse a la cama será a las 9 por ejemplo pero sabemos que en la adolescencia los adolescentes por la etapa en la que están empiezan a conciliar el sueño mucho más tarde lo quieran o no empiezan a conciliar el sueño a partir de las 11 a las 12 y se les hace muy difícil estar a las 9 y sentir la necesidad de descansar tener la capacidad de conciliar el sueño entonces en cuanto a mis hijos pequeños crecen y se convierten en adolescentes yo cambio la hora cambio la norma ya no es necesario que se duerman a las 9 puedo ser flexible y atrasar un poquito la hora porque me adapto a una necesidad neurocientífica una necesidad de cambio fisiológico eso sería adaptar la norma pero las normas no tienen edad tienen criterio hay un criterio de salud hay un criterio de seguridad de protección con ese criterio yo tomo decisiones pero ese criterio tiene que tener un conocimiento con un respaldo científico hay padres inmaduros terrible sí pero bueno esos padres inmaduros terrible son papás mamás con pocas competencias emocionales que el problema es que al final una persona con pocas competencias emocionales sufre mucho y hace sufrir entonces más que juzgar a un papá porque no sabe hacerlo hay que entender que el no saber manejar una situación genera mucho sufrimiento y ese sufrimiento también nos hace hacer sufrir entonces sí que es importante trabajar esta parte voy a leer este comentario vale dice bueno leticia me encantó esta guía uno como padre se le olvida que también fuimos niños me llevo un grato de sabor de boca y con mente más abierta comprender a los niños y ver a través del bosque cosa que hasta hoy en ver es cosa estaba ciega bueno pues me alegro muchísimo bueno qué puedo hacer si mis hijas son más grandes para evitar que discutan entre ellas por tonterías bueno pues realmente no hay que evitar que discutan por tonterías hay que entender que la discusión por una tontería es decir la tontería ha encendido una discusión esa discusión tiene que ser acompañada tiene que ser escuchada tiene que ser mediada ellas no tienen por qué saber aunque por edad tendrían más capacidad para poder discutir con ciertas competencias emocionales pero no las tienen por lo que sea o en ese momento no las están manifestando entonces me necesitan más que nunca entonces en lugar de decir cómo hago para que no discutan por tonterías sino que cómo hago cuando una tontería enciende una discusión que ellas no saben manejar no saben regular pues entonces cómo me voy a enfadar si me necesitan es que es el peor momento para enfadarme si yo ahora me enfado porque mis hijas están discutiendo por tonterías no estoy entendiendo que gracias por una tontería se han sentido una discusión que no saben manejar no me puedo no me puedo escapar de aquí no me puedo salir de esta situación tengo que estar dentro y además tengo que estar dentro equilibrada íntegra con todos los sentidos si el enfado se hace grande en mí porque además yo lo alimento vale entonces no voy a poderles ayudar vale esa es un poco la idea bueno son las 9 menos 5 yo en un rato estaré revisando vuestros comentarios os recuerdo que estamos aquí porque estamos en la antesada en la antesala en el aperitivo de la masterclass que daré el próximo 18 de febrero 18 de febrero a las 8 de la tarde de horario de españa os he puesto otra vez la información para que la tengáis presente espero que os inscribáis porque ya estamos somos más de 400 personas las que nos hemos inscrito a esta masterclass con lo cual entiendo que hay interés hay ganas hay fuerza hay hay hambre también de aprender cosas nuevas la escuela no puede seguir siendo como la edad de 50 años queremos evolucionar queremos nuevas metodologías tenemos que adaptarnos a la era digital pero es que nosotros papás mamás tampoco podemos ser como nuestros padres de 50 años ya tenemos que evolucionar lo que pasa que tenemos una gran noticia y es que no evolucionamos a ciegas no evolucionamos de cualquier manera ni improvisamos tenemos un montón de respaldo científico a nuestras espaldas cubriéndonos y diciéndonos vas bien por este camino así que teniendo en cuenta toda la ciencia que nos respalda toda la documentación que tenemos y que podemos consultar y que día a día en distintas partes del mundo del planeta entero se están publicando nuevas investigaciones teniendo en cuenta todo esto que tenemos una base segura vale vamos a recibir la próxima clase del 18 de febrero donde hablaré de los 10 principios de parentalidad positiva que yo te propongo que tengas en cuenta que contemples como la guía como una forma de realmente enfrentarnos a una educación sí pero sin castigos castigos así que siendo muy respetuosa con él con el tiempo teniendo en cuenta que ya son las nueve y que muchas de las preguntas que tú me estás haciendo ahora yo te las voy a contestar en un rato a través del chat y esperando que el próximo jueves estés conmigo en la masterclass para hablar realmente de cómo lo podemos hacer porque hoy hemos hablado de cómo es mejor no hacer vale se trata de educar por lo tanto no vamos a castigar se trata de aprovechar las oportunidades para educar en valores y con competencias emocionales pero nunca quitamos todo aquello que mi hijo tanto necesita para desarrollarse como es las amistades la comida todo lo que tiene que ver con la socialización o con el juego con el deporte educar es mucho más que sancionar errores es aprender de ellos generando emociones positivas agradables para que yo desee realmente aprender por cuando aprendo me siento bien pero si cuando aprendo me hacen sentir miedo o vergüenza y el autoeditarismo del adulto me hace sentir inseguro es muy difícil aprender de esa manera hay que empezar a ver la conducta como la forma de expresar la emoción una conducta que tiene que ser entendida para ser atendida y que por supuesto nuestro objetivo es que como familia y como sociedad nuestro objetivo es que los niños y las niñas adquieran los valores sociales y las competencias emocionales que van a necesitar para que no sean sancionados por la sociedad para que todo lo que hagamos en los primeros años de vida y en su adolescencia permanezca en la vida adulta que los valores que les enseñamos las competencias emocionales que aprenden realmente les permitan convivir y tener unas buenas relaciones con los demás y que si de vez en cuando son sancionados somos sancionados pues bueno la vida no que le vamos a hacer que cualquier ha cometido un error si me he metido me he saltado un semáforo en rojo que ni me he dado cuenta y tengo que asumir una una multa pues bueno entiendo que no es propio de mí que no lo hago habitualmente y que ha sido algo que no sé ni cómo me ha pasado pues bueno pago la multa y bueno una experiencia que me queda y punto no pero para que la sociedad no me tenga que sancionar vale la escuela y la familia tiene que educar en valores y en competencias emocionales acuérdate lo que dice pitágoras educa a un niño para que no haya que castigar a un hombre con esto me despido y hasta el próximo jueves